Y vos, carajo, ¿cuándo vas a debutarte con la hembra, mierda? ¡Qué poca, pasa porra! ¡Carajo, qué poca! ¡Ya, te callaste, perro! Se ha preguntado la tuca por estelo. ¡Ahí está, carajo! ¡Algo es algo! Mijito, bien. Bien, le agradezco el esfuerzo. Le agradezco el esfuerzo, buen entrenamiento, buena sesión de trabajo la de hoy. Un aplauso para ustedes. Muy bien, muy bien. Ya no somos los peores, solamente somos malos. Estamos mejorando, estamos mejorando. No estaremos para jugar Libertadores todavía. Pero para el partido el domingo está. ¿Qué es lo importante? El domingo nos tocó un rival difícil. Partido complicado, nos tocó Tahuichi. Vos sabés que si no está concentrado, Tahuichi te vacuna. No la ponen, carajo. Así que vamos, vamos a poner orden táctica. Le voy a pedir su atención, le voy a aplicar el sistema táctico que vamos a implementar el domingo. Vamos a jugar de una manera defensiva, cuidándonos. Un minuto, Cerrate, un minuto, Cerrate. Dejame que hable de los tácticos, Cerrate. Ya estoy levantando la manito, ya sé lo que va a decir Cerrate. Cerrate la boca, mijito. Ya sé que va a pedir la guita. Eso iba a ser, ¿no ves? Eso iba a ser. Te quiero decir algo, mijito. No hay guita. ¿Estamos? No hay guita. No hay guita. Yo sé que si cumple una semana más. Yo sé que todos tienen la incertidumbre cuando van a pagar, si está la guita, si no está la guita. Yo le tengo novedades, mijito. ¡Vamos, coja! ¡Vamos, coja! Ponte el hombro. No queda más que sacar un resultado positivo del enemigo para ponerle presión a la diligencia. Para que estén aquí. ¿Estamos? Bien. Sistema táctico, mijito. Ahí está. Solí va al arco. Solí, como tu apellido dice Solí. Solí, Solí. ¿Qué pasa, mijito? ¿Qué pasa, mijito? Estoy hablando del sistema táctico y a todos ustedes le importa un surete. ¿Qué es lo que pasa, mijito? Lo que pasa es que Cerrate tiene el chicle y el capitán y no invita. Cerrate, ¿qué te pasa, mijito? No, bro. ¿Qué te pasa, mijito? ¿Qué tenéis? Mi chicle. Yo sé, mijito. Yo sé que el top-liner es el mejor chicle del mundo. Pero estoy hablando de lo táctico y préstame atención, mijito. ¿Cómo te vas a parar en la cancha, mijito? Soy el capitán, carajo. Soy el capitán. Tienes que dar ejemplo. Pero es que, profe, no nos pagan, pues. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver mi culo con mi oreja, mijito? ¿Qué tiene que ver que no te paguen con el chicle? No sé, pues. ¿Estás comiendo chicle, comiendo chicle, los tragados y se hace el globo? ¿Por eso estás con la barriga que tenés? ¡Posa, carajo! Es que, profesor, yo pues estaba haciendo esto porque... Están regalando, pues, una cuadra-track. ¿Te imaginas, pues, si yo me la llevo a ganar la cuadra-track del top-line? ¡Mierda! Viniendo ahí, yo, en mi cuadra-track, en vez de caminar. ¡Eco, te llevo! ¡Cacharte la boca, Cerrate! ¡Qué cuadra-track, qué cuadra-track! ¡No vas a jugar el domingo! ¡Vale suplente, mijito! ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué me saca, profesor? ¿Por qué me saca? ¿Por qué mejor no me preguntas por qué te meto? ¡No! ¡Te digo algo más! ¡Díjalo, chicle un minuto! ¡Y te digo más, Cerrate! ¡El domingo no solamente no vas a jugar! ¡Quedás fuera de la nómina, mijito! ¡No, no me hagas eso, pues! ¡Y a este paso no vas a conocer el banco! ¡Por qué nunca te van a pagar, mijito! ¡Es la actitud, es la actitud tu problema, mijito! ¡Vos siempre la guita, la guita, la cuadra atrás, la guita, aquí, allá! ¿Vos crees que los grandes juegan por guita? ¿Vos crees que los grandes juegan por guita, mijito? ¿Vos crees que Neymar juega por guita? ¡Ah, ese sí! Bueno, ese sí, tienes razón aquí, Dieguiño. Ese sí juega por guita también. Pero vos no sos Neymar, mijito. Vos sos boliviano, sos bolita. Vos sos no Aymar. ¡Ah, qué poa! ¡Váyase a la casa! 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 ¡Siempre la casa! ¡Siempre! ¡Vamos, cerrate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mijito! ¡Me deja esa chica ahí! ¡Concéntrate un poco! ¡Vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Esta mierda se va! Estos pibes me van a matar. ¡Estos pibes me van a matar! ¿Qué cuadra atrás? ¿Qué cuadra atrás? ¡Cuatriciclo se dice, mijito! ¡Cuatriciclo! ¿Y te imaginas con un cuatriciclo con una cuadra atrás? ¡Si andando al micro tengo más mina que Corea del Norte! ¡Con una cuadra atrás soy Gardel! ¿Qué digo Gardel? ¡Con una cuadra atrás yo sería... ¡Bunni lobby con faccia! ¡Quién será! ¡Quién será! ¡Quién será!